Elementos del Ejército, la Marina Armada de México, de la Policía Federal Preventiva y de las Corporaciones Policíacas del Estado, llegaron a Palacio de Gobierno a sostener una reunión de trabajo con el gobernador Rubén Moreira Valdés y su Gabinete de Seguridad. Ante los acontecimientos registrados la noche del jueves, en que fue encontrado sin vida el joven José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador Humberto Moreira, se realizó esta reunión. Altos mandos del Ejército, de la Marina Armada y de la Policía Federal Preventiva, ingresaron a Palacio de Gobierno por el área de estacionamiento, acompañados de convoys de militares y marinos fuertemente armados, para resguardar la sede del Ejecutivo Estatal. También llegó el Procurador de Justicia Homero Ramos Gloria, sin emitir declaraciones. Señor Procurador, me permite un minuto, Procurador. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.